Por favor Bruno Dar, increíble personaje Bruno, querido amigo Christian Meyer, todo el elenco por favor, un aplauso muy especial para nuestra reciente ganadora del premio Mejor Actriz en el Festival de Lima, un aplauso también por favor para Magali Zulier. Lili Trujillo, protagonista de Rosa Chumbe, todo nuestro elenco por favor, Marco Moscoso, nuestro crack en la cancha, sé que muy tarde Paul Ramírez, gran trabajo, Jordan Segura, por favor Jordan, gran actor en el papel del hijo de Selena. Muchas gracias por esperar hasta esta hora, siendo un lunes, esperando tanto rato sentados. Estamos aquí solamente para decirles a todos, muchas gracias querida Magali. Muchas gracias a todos, muchas gracias a todos los que están aquí. Quisiera que por favor se pongan de pie todos nuestros integrantes del gran equipo de esta película, que no bajan porque quizás no hay espacio. Por favor un aplauso para todo el equipo inmenso que está detrás de cámaras. Gracias a todos. Muchas gracias a todos. Esta película la hemos hecho todos juntos, muchas gracias. Muchas gracias por venir. Bueno, si les gustó por favor recomiéndenla, si no les gustó háganse los locos y recomiéndanla también. Esta es nuestra Magalhães, gracias a todos. Muchas gracias. 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 Gracias.